Hola amigos de Youtube, hola como estan? Este, estamos aqui para para jugar, como les dije que abajo voy a jugar videojuegos también de mi canal y ahora se trata de Geometry Dash aunque no han pasado muchos niveles, pero bueno, vamos a intentarlo aqui vamos con el primero como ve como me sale este juego al principio se te hace dificil cuando no aprendes porque cuando conocí este juego nunca este, no me como, este no sabia como jugar hasta que un amigo me dijo que así, asá y bien, jugaba bien y luego despues ya juego mejor y me encanta este juego, le adoro despues suscríbase en el canal de castre, castre, Diego Torres por favor es un amigo si quieren podemos hacer videos juntos pero, díganos comenten que es cual es su juego favorito y luego ustedes digan que que juguemos lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran ya creo que esto es lo final como una despedida tan 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 nivel completado ahora vamos con lo siguiente nivel 2 oh, dios oh, dios oh, dios ahí voy ahí vamos a ver si podemos es que como estoy nerviosa por mi primer video de videojuego por eso vamos y ese será el último y el otro video será el tercero y el cuarto ahí bueno, este es el último ahora el último ¿eh? ¡Gracias! 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 Aquí adentro como que me da miedo entrar por la moneda porque es como difícil. Yo también más videos subiré de mis amigos, de mi... Mascota Tambor, vean, si este es el primer video que ven, suscríbanse, es bastante chido los videos, aunque no tengo tecnología para videos chidos, pero se aseguran que sin tecnología les va a gustar. Y terminé. Como les dije, soy un poco mejor y con mis tres estrellas. Así que esto fue todo, amigos. ¡Gracias! Y suscríbanse y comenten cuál es su juego favorito. Por favor, comentenlo, por favor. Y, este, suscríbanse en el castre Diego Torres, eso, y ya. Y si me quieren buscar en Facebook, busquenme Naruto y Hinata y Boruto. Y ahí sale una imagen de Sara Duchiha y Boruto. Ahí me pueden buscar y, por favor, se ponen el me gusta, denle like y comenten qué juego les gusta y a lo mejor lo puedo conseguir para jugar. Bueno, chau, suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!